El abandono del soporte de los 8,50 euros ha complicado la evolución técnica de Mediaset España en el corto plazo. El valor ha extendido la corrección hasta los 8 euros, precios en los que se mueve actualmente. Solo la superación de la resistencia de los 8,81 euros provocaría la vuelta de las compras. Si Mediaset España continúa con los descensos, podría llegar a probar el soporte de los 7,22 euros, nivel clave a medio y largo plazo. Aquí se encuentra la media de 200 sesiones, promedio que separa la tendencia alcista de la bajista. Ni que decir tiene que el abandono de este nivel de demanda supondría el final de las subidas y un más que probable cambio de tendencia.